Que se empeñan, porque eso se empeña Oye Roblox, sé que te adueñas Tienes un cuerpo grande, pero unas rimas pequeñas Tienes buenas rimas como tiene una adicción Así que no veas el frista como fuente de educación Yo tengo mi valencia y mi arma asegurada Yo aprendí la lección, los molinos no hacen nada Ey, con el corazón Yo rapeo mano con las ganas y sazón Estás diciendo que yo soy Roblox, soy Robro, oe huevón Tu Roblox te faltaba conexión Está bien, buena improvisación Pero ahora vamos a hablar con ese que no ha tenido un don Si en los patrones no puedo ver como educación ¿Cómo no lo puedo hacer si al costado está un profesor? Hermano, yo sé que me miras y te pudres de envidia Porque la firma, hermano, tú no tienes fama y menos familia Él tenía Roblox, pero también tenía envidia ¿Por qué crees que ahora tiene una enamorada que vive en Bolivia? Es este show, con razón decorará Cuidado hermano, con el flow te destronará Este huevón rapea demasiado mal que no la va a acotar Y toda la ovación te odiará Concha de sumar es porque te empiezas a pasar Mi fraca es de Bolivia, es verdad Y sabes por qué me aceptó Le invité un agua con sal ¿Quieres una clase? Pues que yo te enseño ¿Quieres una clase? Esta no te la juego Yo aprendí una lección y me quedo con un consejo El miedo es para imbéciles y el amor para ciegos Tu primas cara es Ticker Espera que ahora yo la salpique Que este huevón se marchite Le invitas agua con sal, imbécila Ahí tienes bastante sal y pre... TIEMPOOOOOO Más a la derecha, jurado Pasa uno, fue nuestra réplica Como quieran, entre Kim Buffon, Rodro y Krul Con Hades, a la cuenta de 3, 2, 1 Es réplica entre Rodro y Hades y Krul ¡Pano! ¡Para aquí, Mulfo, gente! ¡Vale! 4x4 4x4 ¡Vale Krul! ¿Quién sale? 3 ¿Cómo sucedió esto? A la mierda lo entiendo Pero escúchame que revienta todo el evento Maldito eres un mal hombre Te enfrentaste a Caronte en las puertas del infierno Oye, ¿qué? ¿Y esa mierda? ¿La firme van a votar por él? Si ese huevón tenía que batallar con más nivel A la firme eres un huevón Y ahora entendemos por qué hay problemas de discriminación Oye, hermano Su labia asustaba Pero no cambia pa' nada Tú eres cruel Serías un cruel Así que mejor tú Cambia tu cara La vida no tiene puerta Un cerrojo está bajo La vida no tiene puerta Prendí en el contrabajo La vida es injusta Todos caemos bajo Y no te preocupes Yo voy a hacer ese trabajo Calla la boca Oye, Gil La puerta claro que la puedo abrir así Tengo la llave maestra ¿Sabes por qué? Sí Porque me saqué un clip Oye, ¿qué? ¿Tú quieres bajar así tu marihuana? Te grita ese huevón Que a la firme baja solo una semana A la firme tú vas a terminar en cana Porque todos los choros no te roban por la puerta Se meten por tu ventana Ya yo tengo más Maldito maricón ¿Qué chuchas manito? Si mi familia es de billetón Mira nuestros lentes Mira la comparación Te reto a quedarnos Mirando al sol Mano, me voy a tirar Mirando al sol Pero tú te vas a ir a la mierda Porque yo sigo siendo marrón Hay una diferenciación Que la plata no mata al galán Mata a la educación ¡Tiempo! Muy bien Jurado su gareito A la cuesta de 3, 2, 1 Pasa Aves y Cruz ¡Viva! Donate. ¡Viva! Sonåas Sonåas